El director del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de esta ciudad, José Alberto Cepeda, informó que este lunes se inició un amplio operativo de retiro de todo tipo de publicidad y propaganda alusiva a la actual campaña política, instalada de manera extemporánea en los espacios públicos en violación a la ley electoral número 275-97 y las legislaciones 176-07 y 64-00, así como la resolución 3-2004, aprobada por el Consejo Municipal del Cabildo Local. Con este operativo, el gobierno municipal procura descongestionar y controlar la contaminación visual que provoca la instalación desproporcionada de la propaganda política de los precandidatos de los partidos que pretenden ocupar cargos electivos en los comicios del 2016. La disposición del Ayuntamiento, preservar lo que es el medio ambiente, que no haya contaminación visual, que es la disposición de la Procuraduría General del Medio Ambiente, estamos ejecutando solamente lo que dice la ley, la ley electoral que habla sobre la proclamación, estamos quitando la publicidad que está de manera extemporáneamente colocada y nada, estamos en eso, comenzamos hoy, vamos a iniciar hasta que el municipio, el casco urbano de la ciudad quede totalmente limpio. Nosotros vamos tracionando tanto en la autopista como en la ciudad, por todo donde haya una publicidad en espacio público lo vamos a quitar. En cuanto a la preservación de la publicidad, tenemos una orden exacta del señor alcalde, nosotros no vamos a maltratar la publicidad porque entendemos que es una inversión que tienen los candidatos, nosotros vamos a llevar la publicidad al ayuntamiento y allá podrán buscarla, vamos a tratarla como si fuéramos nosotros, porque es un dinero que está investido y nosotros no queremos perjudicar a nadie, si no estamos firmando el medio ambiente y de hecho al candidato, en este caso el doctor Fabián, mandó una persona encargada de, parece que él tiene encargada para la publicidad y él se me acercó, de hecho ya él comenzó a recogerla, ahora vemos que llegó una persona de Casimiro Ramos, yo le expliqué a él que nosotros no la vamos a destruir, nosotros se la vamos a llevar al ayuntamiento y que no tengan cuidado, ahora bien, como es una desmantelación, yo con esto no le puedo decir que se pueda maltratar alguna, pero no es el objetivo nuestro, nosotros es desmontarla y entregarla. La acción que puso en marcha la Dirección de Tránsito Municipal a partir de hoy, les fue notificada formalmente a los presidentes de los distintos partidos y movimientos políticos que inciden en el actual proceso electoral de esta población. Para NotiB, Julio César Núñez.